¿Escucháis? ¿Escucháis? ¿Es oir y callar? En Eñerradio. Hola a todas y a todos. Aquí estamos una semana más los de la música clásica de Eñerradio. Estamos los de Oír y Callar dispuestos a hacer una nueva sugerencia de música clásica y que conozcamos más partituras de compositoras y compositores que seguramente vamos a disfrutar con ellos. Así que, sin más, empezamos con la música escrita por mujeres. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es recordar una de las compositoras que ya habíamos descubierto en programas anteriores. Vamos a recordar a la checa Viteslava Kapralova. Viteslava Kapralova, recordamos brevemente, fue una mujer que vivió muy pocos años, tan solo 25 años. Nació en 1915 y murió en 1940. En el programa anterior al que hacía referencia, pues hicimos un relato de lo que fue su corto periodo vital y aquí lo que vamos a hacer es recordar una de sus obras más celebradas y que es el concierto para piano Opus 7. El concierto para piano de Viteslava Kapralova, que estrenó ella misma, es una de las grandes obras recordadas de esta mujer. En este concierto para piano nos encontramos con una obra que fusiona la audacia armónica y formal con una expresividad melódica distinta, ofreciendo un fascinante vistazo a la maestría compositiva y también al virtuosismo creador por parte del pianista solista, que es este concierto. Es un concierto, como decimos, de una expresividad muy alta y también de una dificultad técnica muy alta. Y ya lo que vamos a hacer es ir escuchando este concierto para piano y orquesta Opus 7 de Viteslava Kapralova, que es un concierto en tres movimientos. Lo que vamos a hacer, como hacemos otras veces, es explicar un poquito brevemente cada uno de los movimientos al principio para tener una audición lo más informada posible. Así que vamos allá. El primer movimiento, que está marcado con un aire alegro, se presenta como una exhibición virtuosística tanto para el solista como para la orquesta. Es decir, que empieza de una manera muy arrebatadora y muy virtuosística, y valga la redundancia, tanto para los instrumentos de la orquesta y para el director, lógicamente, como para el pianista solista. Kapralova emplea una estructura de sonata clásica para la composición de este movimiento, pero su manipulación de la armonía, es decir, de la manera en la que va moviendo las diferentes tonalidades y las diferentes transposiciones de una tonalidad a otra, hace que el contrapunto que revela esta construcción sea bastante original y bastante peculiar. Vamos a distinguir al menos dos temas, y los vamos a oír antes para tener una mayor información. El tema A es el que vamos a oír a continuación. Veis que se trata de un tema vigoroso, rítmico y que está introducido por la orquesta. Después, a continuación de todo este desarrollo, vamos a oír un tema B, que es contrastante con la energía del primero. Es decir, este primer tema que hemos oído que es vigoroso y rítmico y enérgico, ahora vamos a oír un tema B que es, sin embargo, contrastante. Vamos a ver. Bueno, este es el tema B, como decíamos, y el desarrollo de todo el movimiento lo que consiste es en una mezcla de ambos temas, tanto de forma rítmica como de forma melódica. Así se llegaría a un clímax y después de este clímax hay una resposición de ambos temas y una coda final. Bueno, pues vamos a oír el movimiento completo. Bueno, pues vamos a oír el movimiento. 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 Este movimiento no exageraba nada, ¿verdad? Es un ejemplo de llevar el piano a su máxima dificultad. Y fijaros que se trata de una compositora que apenas había empezado su madurez compositiva y su madurez intelectual. Bueno, pues que estupenda música. Bueno, pues vamos al segundo movimiento, que es un aire adallo. Es decir, es algo más lento y más confortable. Y aquí lo que podríamos decir que tiene un enfoque más introspectivo este segundo movimiento. Caprálova lo que utiliza es una muy amplia paleta armónica para crear una atmósfera melancólica. Así que el diálogo que se produce entre el piano y la orquesta adquiere un color que podríamos poner el calificativo. Es algo de emocional. Vamos a oír un primer tema y este primer tema está presentado por la orquesta y es lo primero que vamos a oír. Así que no hace falta que lo pongamos ahora como ejemplo porque es lo primero que se va a oír. Este primer tema tiene este aire melancólico que decíamos y empieza a dialogar el piano con la orquesta para llegar a un segundo tema que sí que es contrastante y que lo vamos a oír para que luego lo podamos reconocer. Este es ese tema contrastante que os decía y luego después de la exposición de este tema se vuelve a producir un desarrollo clímax y coda que es un poco análogo a lo que pasaba en el primer movimiento. Bueno, pues vamos a oír el movimiento completo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Y vamos con el tercer movimiento que es el redoble de tambor que estábamos empezando a oír pues nos introduce en este tercer movimiento y el último de este concierto para piano que tiene un aire alegro-molto. Aquí lo que además de esta maestría técnica de instrumentación que ya está desarrollando Capraloba sobre todo el concierto, lo que más caracteriza a este movimiento es la sección rítmica que vuelve a ser otra vez prominente y que no solamente lo que hace es un continuo cambio de ritmo sino que en estos ritmos lo que hace es intercalar secuencias sincopadas que lo que hacen es un efecto dinámico sobre la obra que es bastante interesante. Bueno, pues como es lógico volvemos otra vez a temas vigorosos y enérgicos que es lo primero que vamos a oír al nada más empezar el movimiento que están introducidos por el piano para darle luego paso a los instrumentos de la orquesta y después nuevamente vamos a tener un tema B que es de forma contrastante y que lo vamos a oír para reconocerlo. Bueno, pues ahí tenemos ese tema contrastante que sería el tema B de este tercer movimiento y luego como siempre en estos tres movimientos del concierto pues tenemos un posterior desarrollo, llegada a un climas y coda final. Así acaba este concierto para piano. Bueno, pues vamos a oír el movimiento entero. Música 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 Bueno, pues como veis una música que transmite vitalidad, energía, a más o en poder, ¿no? Es una música que explora totalmente, ¿no? Las posibilidades expresivas del piano, así como también demuestra una impresionante habilidad técnica en la instrumentación, ¿no? De la orquesta por parte de esta Viteslava Kapralova. Bueno, pues esta ha sido la obra que hemos escuchado de Viteslava Kapralova y que sin duda seguiremos escuchando obras de esta música de Checa, de principios del siglo XX que, entre otras cosas, tenemos que destacar que fue alumna de Nadia Bulanger, una más, ¿no? De las alumnas de Nadia Bulanger. Pronto vamos a escuchar y vamos a hablar de Nadia Bulanger como compositora, no como profesora de un montón de buenos músicos y músicas que hubo en el siglo XX. Bueno, ya por último vamos a decir un último detalle de Viteslava Kapralova, pero que también es lógico un poco con la edad en la que murió, ¿no? Recordamos que con sus 25 años y es que Viteslava Kapralova, a pesar de que vivió en primera mano y de primer conocimiento las vanguardias que se estaban empezando a desarrollar en la primera mitad del siglo XX, sin embargo, nunca expresó ninguna opinión sobre estas vanguardias y sobre la proliferación de estas técnicas y desde luego en su música, como habéis podido escuchar, no las utilizó, ¿no? Bueno, la música que desarrolló Viteslava Kapralova podríamos calificarla como de un romanticismo tardío. Bueno, pues nada, este ha sido el concierto para Piano Opus 7 de Viteslava Kapralova y ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa y que se lo vamos a dedicar a otro compositor que está a caballo entre el siglo XIX y el XX y que ya también hemos hablado varias veces de él y que seguiremos hablando de él porque tiene unas músicas excepcionales, ¿no? Vamos a oír música de Gustav Mahler y en concreto vamos a oír el poema sinfónico llamado Tottenfire y que, bueno, es un poema sinfónico que tiene este nombre pero que tiene unas peculiaridades y que ahora os la voy a explicar brevemente para luego pasar a oírlo todo de corrido, ¿no? Que es un movimiento que dura veintitantos minutos. El origen de este título y de esta música se encuentra en una audición que hizo el propio Gustav Mahler de la ópera Parsifal de Wagner en el verano de 1883. La audición de esta ópera le inspiró la necesidad de componer una música o un poema sinfónico en torno a los ritos fúnebres y que estos ritos fúnebres pues dieron como resultado o esta inspiración dio como resultado el empezar a componer este poema sinfónico que Gustav Mahler llamó Tottenfire. Luego, realmente, este Tottenfire no sería una obra en sí sola sino que sería parte de la Segunda Sinfonía. Concretamente, este movimiento que vamos a oír y que le hemos llamado Tottenfire es el primer movimiento de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler y cuyo título de esta Segunda Sinfonía era Resurrección. Bueno, Mahler empezó a componer esta partitura y empezó a componer este poema sinfónico y lo que hizo fue presentársela a uno de sus amigos en una reducción para piano. Concretamente, se la presentó a Hans von Bülow que, bueno, pues era un crítico y un amigo muy entendido de la música romántica en aquella época y, bueno, este amigo, después de oír al piano esta obra, este poema sinfónico de Mahler pues lo desanimó bastante y le dijo, y abro comillas, Tristana y Solda de Wagner era una sinfonía de Haydn comparada con esta obra. Cierra comillas. Es una frase como para desanimar a cualquiera pero Mahler estaba muy seguro de lo que hacía y continuó con esta obra a pesar de la crítica, de la mala crítica que tuvo por parte de Hans von Bülow. Bueno, pues no solamente siguió sino que lo que hizo fue incorporar a una sinfonía después del éxito que tuvo la primera sinfonía incorporarla a una sinfonía y lo que hizo fue buscarle los segundos movimientos y el final a esta sinfonía que, desde luego, eso sí que lo tenía claro iba a estar en torno siempre a la muerte y a los ritos fúnebres. Dicho sea de paso que esta segunda sinfonía y a pesar de esta crítica que hemos dicho y junto con la octava sinfonía fueron las sinfonías que más éxito tuvieron en vida del propio Mahler. Mahler estuvo siempre muy cercano a las temáticas relacionadas con la muerte ya que, bueno, como contamos en alguno de los programas que hemos hecho sobre Mahler bueno, pues Mahler estuvo siempre muy relacionado con la muerte. Algunos de sus hermanos murieron tuvo un padre maltratador además tuvo que vivir, en fin, una época muy convulsa, etc. No vamos a abundar en eso porque eso ya lo contamos en su día. Sobre esta obra tenemos que decir que nunca se estrenó como lo estamos diciendo nosotros ahora con este título de poema sinfónico Tottenfire. ¿Por qué? Pues porque tras presentársela a Hansford Buehler y haber recibido esa crítica pues esta obra, como poema sinfónico quedó guardada aunque en la mente de Mahler estaba que iba a formar parte de la sinfonía pero como poema sinfónico quedó guardado y lo que hizo fue lo que he dicho bueno, pues buscarle otros movimientos para completar la sinfonía pero curiosamente fue relacionado nuevamente con este crítico Hans von Buehler que Mahler encontró la perfecta excusa para cerrar los movimientos de esta sinfonía que se iba a llamar Resurrección y que esto sucedió en el entierro precisamente de este hombre de Hans von Buehler. Allí, en este entierro se leyeron unos versos y estos versos fueron los que le dieron el empuje definitivo para componer el final de esta sinfonía y la excusa para llamar a esta segunda sinfonía de Mahler con el nombre de Resurrección. Es desde luego siempre una reflexión sobre la mortalidad sobre el significado de la vida del más allá sobre la trascendencia de la vida terrenal y todos estos temas se desarrollan y se amplifican en los movimientos de la sinfonía pero lo que vamos a hacer es oír ahora el primer movimiento que Gustav Mahler lo ha llamado Tottenfire y que es conocido así este movimiento y nosotros queremos iniciarnos en este poema sinfónico tal cual lo pensó Mahler en su momento de composición y así lo vamos a hacer. Así que vamos a ir conociendo un poco los temas y las músicas por las que está compuesto este poema sinfónico y después lo vamos a oír de corrido. Este poema sinfónico tiene tres temas principales. El primer tema que podríamos decir que tiene el título de La muerte como amenaza es así. Bueno, luego tenemos un segundo tema que podríamos llamar el tema B y que también le podríamos poner el nombre el tema del héroe durmiente. Aquí lo que hace es un recordatorio de los temas que utilizó en la primera sinfonía que podréis escuchar el podcast que hicimos de la primera sinfonía de Mahler y ahí también estaba bien explicado. Este tema B suena de la siguiente manera. Este es el tema B y ahora pasamos también a escuchar el tema C. Este tema C que utiliza Mahler para el desarrollo de todo este poema sinfónico llamado Tottenfire pues lo podríamos calificar como un tema luminoso y suena de la siguiente manera. Bueno, pues ahí tenemos ese tema C. Luego tenemos que todo el desarrollo de la obra oímos que son unos unos pasos fúnebres que están siempre como en un segundo plano y que se van escuchando a lo largo de todo el poema sinfónico. Estos pasos fúnebres que se oyen como digo a lo largo de toda la obra nos van recordando también esa melodía del Díez Irae que también hemos escuchado en bastantes programas. Bueno, pues vamos a oír estos pasos fúnebres. Bueno, veis como de esta manera Mahler ejemplificaba como ese procesionar ante la marcha del entierro ante la marcha de la muerte que es lo que siempre está presente en torno a esta obra. Hay que decir ya únicamente hacia el final que es que parece que llegamos a un final muy conclusivo y muy abrupto y muy decidido pero realmente la obra no acaba ahí. Después hay una resposición de todos los temas y de los pasos fúnebres para llegar a un final que tiene un giro descendente es decir que la música va apagándose poco a poco y que se va cerrando poco a poco en una cuesta abajo. Esto es un simbolismo que lo que hace es recordarnos la pregunta que se queda sin respuesta ante la vida y ante esa ansiedad por saber lo que hay después de la muerte. Bueno pues todo esto que más o menos os he explicado de una forma rápida vamos a oírlo ahora como Mahler lo puso en música en este poema sinfónico llamado Tottenfire. ¡Gracias! 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 Bueno, y así es como termina este poema sinfónico Tottenfire de Gustafa. Mahler y también como termina nuestro programa de esta semana esperamos que os haya gustado y desde luego que os esperamos la semana que viene en una nueva sugerencia de música clásica aquí en Niña Radio, en Oír y Callar Adiós Adiós